Lulu, templo de Bhaj ¿Poder puedo ir? El final showdown con Sheen Digo que vamos a llevar este show en el rato ¿Qué es esto? Esto lo tengo Esto lo tengo, a ver Aquí va rayos, monstruos, tira, objetos, bridge fall, bla bla Lugares ocultos Si Contidus Me lo ha matado igual Desbloqueo lugares Vale, voy a ponerlas todas a la vez Vistoriosa Y Murasame Y Murasame Vale Y ahora coordenadas A ver X, 12, 13 X, 12, 13 27, 58 Lo de Bhaj Vale, añadido a la lista Y Eh 74, 75 80, 30 Pascada de Besai 34, 35 Ruinas Ruinas de Migen 42, 43 Ruinas de Migen 60, 60 Campo de Batalla Campo de Batalla 13 14 44 44 14 Y 69 70 70 70 37 37 37 30 Ruina sonada Vale Ya están todos los lugares ocultos ¿Qué iba a hacer yo ahora? Lulu, no? Voy a poner con Van a ir a las ruinas Armas Muy buena guía en papel Vale Podría ir a por los cofres estos ¿Pero? Vamos a probar ¿Estas son las ruinas o nada? ¿Ven? La duna de Sanubia Hay un cofre En el templo de Bhajk creo que te dicen que cofres secretos te faltan Ah, mirad ¿Para que vamos para allá? Por el arma de luz Arco, a ver El final showdown El campo de batalla Arofantasmal Entiendo que estas cosas que me están dando son un tanto... De centillas Uh, phx2 Tantos Otro era un arofantasmal Oso No sé A ver, no tiene defensa contra Mudez Ni PM más Pero... Tengo acá afuera que hasta el 10 también Menos... Así... Haré... Haré el desarrollo fuera de directo, eh Dejó el urquito, Nui Eh... Fui a mover el pufle ¿Qué pufle? ¿Lo que estabas haciendo ayer? No, no, no No te vayas No es de boquilla No, no... No, no, no... No, no, no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el jugador ¿Vais a utilizar la mesa para comer hoy? A ver, para comer hoy y para comer otro día ¡Oh, bueno! Pero bueno Que se aproveche la comida, Franca Cascada de B6 Ah, esa no la usais habitualmente Entiendo Lanza de dragón Contra magia Evade y ataca Me gusta más esta La usamos de domingos Uy, la mesa de los domingos Pues aproveche la comida Vale Vale, ahora Me faltan las otras Se hizo un dos y la roca Y nos vamos al templo debajo Ok A ver, armas a Artema A ver, se voy a Lulu Arriba Arriba sube por ahí Tidus Piftoriosa Y al barco Y al barco El final showdown Esta es de De... De... Auron fijo El barco El barco El final showdown 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 Vamos a sacar Vamos a sacar un arma así... La mano de dios